Muy buenas tardes, un placer saludarles de este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba en esta transmisión especial donde posicionamos y hacemos visible el arte y la cultura cubana a lo largo y ancho de la isla. Muchísimas gracias al colectivo de la revista En Tiempo Real de Canal Caribe por hacer posible esta transmisión. Gracias a nuestras plataformas virtuales tendremos la oportunidad como cada tarde de conversar con algunos colegas de las provincias del país y posicionar aquel quehacer artístico también desde estas regiones. Estaremos hablando sobre el festival de coros próximo a desarrollarse a partir del 4 de noviembre. También estaremos posicionando caricaturas que el artista de las artes escénicas, el director del dúo Caricare Onelio Escalona pues está, digamos, construyendo, desarrollando caricaturas a personalidades del arte y la cultura cubana. Y también tenemos un invitado especial en nuestro estudio, se trata justamente de Santiago Ronifeliú quien nos estará dialogando sobre una serie que ya usted puede disfrutar desde nuestro canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Cuba titulada Escudo y Espada de la Nación. Acompáñenos. Y la 14 Bienal de La Habana prácticamente está a las puertas, ya es un evento real y los invitamos a todos los artistas e intelectuales que den su apoyo, digan sí a la Bienal de La Habana. Si algo no ha quedado claro en los medios y no sé por qué no se habla de eso, es que el gobierno cubano en principio entendió que no se podía hacer la Bienal y un grupo de artistas, entre ellos yo, hablaron donde tenían que hablar y cuando se nos preguntó y nuestra opinión es que por encima de todo lo último que se puede perder es la credibilidad y la Bienal ha tenido una credibilidad, mantiene una credibilidad y eso no se podía perder. Más allá de que sea un espacio cultural, de que se beneficie a toda la cultura cubana y la comunidad artística en particular, ¿a cuántas otras cosas tenemos que seguir renunciando y por qué? Pero hay una cosa en este mundo del arte que no se puede pedir de perspectiva, que es un mundo plural y es un mundo además voluntario. No tenemos por qué obligar a nadie a que participe a un evento artístico. Como que es una decisión individual, respetable, y la mía en este caso, es que sí, que se debe hacer la Bienal, se debe mantener por encima de todas las necesidades ciertas que estemos pasando, pero sobre todo porque no somos los únicos que estamos pasando necesidad. O sea, ¿quién vive en el paraíso? ¿Dónde está ese paraíso? ¿Vamos a contribuir a generar un paraíso? La Bienal es parte de eso, la cultura es parte de eso. Yo creo que todo el mundo al final tiene que apostar por ser mejores seres humanos, por esa felicidad a la que todos aspiramos y la Bienal es un escaloncito más. Pueden contar conmigo, con mi arte y con mi apoyo. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. La cultura es huella, es alimento, es conocimiento, es pasión, es identidad, es futuro. Entonces, la cultura es vida y trabajar por la cultura es trabajar por la vida. Yo también soy escudo y espada. que van a tiempos, que van a tiempos, que van a tiempos, que van a nuevos. Más cultura, más arte, precisamente a cargo y en la autoría de aquellos creadores también audiovisuales que ponen su oficio en función de hacer extensiva la cultura y el arte cubano. Escudo y espada de la nación. El autor de esta serie que ya ostenta en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Cuba, pues nos acompaña esta tarde en este streaming especial. Doy la bienvenida al espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba a Santiago Ronnie Feliu. Buenas tardes. Buenas tardes para ti y para el colectivo. Un placer que esté con nosotros nuevamente porque ya tuvimos el privilegio de contar con su presencia cuando nos dialogaba sobre la serie La Cultura es lo primero que hay que salvar. Y ahora nos llega con esta serie también de varios capítulos que se titula Escudo y Espada. Somos escudo y espada. Somos escudo y espada por supuesto de la nación cubana. Coméntenos, Feliu, ¿cómo nace la idea de realizar esta serie? Mira, surgió un encuentro que tuvo el ministro con los jóvenes del Ministerio de Cambio muy rico durante todo un día, todo un domingo y ahí él instaba a los jóvenes a que digan sus opiniones. Es decir, se están poniendo por la televisión cubana varias cápsulas de este tipo. Hay uno con jóvenes que tienen que ver con la agricultura, con una canción muy pegajosa, cubano, vamos para allá y te hablan del tema de cultura. Hay un peso grande en los científicos, en los médicos y el ministro planteaba también que la juventud de la cultura tuviera una presencia y ahí surgió entonces hacer una, como se dice en el mundo este nuestro, una primera temporada que va a tener varias o la idea es que tenga varias, son 15 jóvenes que dieran sus opiniones, a ver, pero no unas opiniones de esas extraordinarias sino como jóvenes, la visión de un joven pequeño, fíjate que van a ser todas son cápsulas que no llegan al minuto, 50 segundos, pero que dan esa idea y se unió al tema de la pandemia y todo termina diciendo somos continuidad o somos escudo y espada y eso lo hemos enmarcado en la campaña nacional de vacunación, ve que hay varios y dentro de la campaña de vacunación no solo se ven los vacunatorios, sino el personal de la cultura que ha estado acompañando justamente esos vacunatorios, vas a ver a toda la gama de la cultura cubana participando en estos vacunatorios y nuestros jóvenes dando sus opiniones. Yo le propongo hacer una pausa en nuestro diálogo y luego seguimos conversando sobre esta serie Somos Escudo y Espada y luego, bueno, más adelante pues también nos dialogará desde el punto de vista conceptual cómo confluye esta serie también con la anterior que hizo La Cultura es lo primero que hay que salvar y sobre esa disposición y pasión por posicionar los contenidos esenciales que defienden a nuestra nación cubana a partir del trabajo audiovisual. Nosotros seguimos aquí desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba y lo hacemos precisamente posicionando esa campaña que también llevamos a cabo desde nuestros espacios y que se llama Buscar el Diamante. El concepto del disco La Evolución iba por buscar realizar los sueños y ir en busca de lo que tú crees. Los artistas siempre estamos indagando en ese mundo espiritual pienso yo para escribir para buscar siempre una razón para vivir y para darle ánimo a nuestro público de alguna forma a los jóvenes sobre todo. Pues el diamante es el amor es buscar lo que eres tú realizar tus sueños es tu valentía es tu decisión. Vamos a buscar el diamante ¡Suscríbete! 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 Está el Padre de Caricá, como artista escénico. Y bueno, como estoy haciendo una exposición de estatuillas con la técnica del papier maché para rendirle culto a aquellos cubanos que se han destacado a lo largo de su vida, aportándonos lo mejor de sí en función del bienestar de los cubanos, bueno, pues quise incluirla. Ella como nadie merece estar ahí, porque fue una, es todavía una artista que además de enseñarnos la técnica de alguna manera con su actitud, nos enseñó también a amar mucho más y mejor a Cuba, por eso lleva esa bandera que la defiende con las uñas. Bueno, para todos ustedes, ojalá que puedan asistir una vez que pase la pandemia y volvamos a la nueva normalidad, a la serie nuestra de la unidad en Holguín, aquí donde estamos ahora, para que vean la exposición. Muchas gracias y ánimo. Y es tiempo de nuestro streaming Cuba desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba y gracias a las plataformas virtuales llegarnos hacia la provincia de Cienfuegos. Adelante. Sí, gracias Belkis. Por estos días fue inaugurada en el taller de grabado de la ciudad de Cienfuegos una exposición que permanece abierta al público cienfueguero y a los amantes de esta especialidad que visitan esta ciudad en el centro sur de Cuba. Uno de los aspectos más interesantes de la exposición es que logra integrar piezas de figuras de talla nacional como Cacho, Rafael Sarsa González, Premio Nacional de Artes Plásticas 2020, junto a otras de creadores cienfuegueros. Algunos jóvenes, otros que ya llevan varios años pues dedicados a esta técnica. Y esta exposición, bueno, pues recientemente la estuvimos visitando. Allí conversamos con algunos artistas que exponen sus obras, artistas cienfuegueros. Yo te propongo ver estas declaraciones de algunos de ellos jóvenes, otros con un poco más de experiencia, pero que dan cuenta, revelan de qué se trata esta exposición y lo que representa después que las instalaciones culturales ya han comenzado a abrir de manera presencial al público cienfueguero. Vamos a ver este video y regresamos. Estamos en Jawa TV, canal de la cultura cienfueguera. El trabajo que tengo expuesto es una litografía con el título de Ciudad de Niños, un poco enmarcando esta gracia que tiene la ciudad en cuanto a los colores, a la vida social, y un poco jugueteando con esta forma infantil. Y bueno, la realicé a raíz de una visita de uno de nuestros amigos y maestro, Ricardo Zanabria, mexicano, que estuvo acá en el taller. Importió unos cursos de litografía un poco que moderna con otras alternativas. Y bueno, de ahí subió este trabajo. Bueno, hace dos años, cuando me gradué, entré aquí al taller con Cáceres y con los demás artistas. Y Alexander, Alexander Cárdenas, me instruyó un poco en lo que viene siendo la litografía. Y ahí salió esta obra. Es mi primera litografía, que es litografía con cine colé. Que no es más que es el pegado de papeles, de colores, y después la impresión arriba. Es más o menos me inspiró en la temática de la ciudad, la conservación del patrimonio, que fue el tema de mi tesis, en la que yo me gradué. Bueno, creo que es muy importante para todos nosotros y para todos los artistas del Cienfuegos. Ya que este taller de grabado, que bueno, ya tiene unos cuantos años ya de función, es un privilegio tenerla en Cienfuegos porque son pocos dentro de lo que existen en el país, para la fomentación del grabado, de todas las técnicas del grabado. Y es un espacio muy importante porque, bueno, como es de muchos artistas, no solo provinciales, sino del país e internacionales. Bueno, pues te reitero que esta exposición permanece abierta al público. También ha sido publicada. Varias de sus obras están publicadas en las redes sociales. Y lo más importante, un sueño largamente acariciado por los creadores, por todas las personas vinculadas al sector de la cultura en Cienfuegos, la reinauguración de nuestro taller de grabados. Así despido este contacto desde Jagua TV. Las gracias por dejarnos entrar a esta autopista virtual de la cultura cubana. Soy Nelson Lima Chaviano, poeta repentista de Gamagüey. Escuchen nuestro mensaje. Pueblo, usa tu estoicismo contra el virus cada día, que es posible todavía evitar el cataclismo. Protección y dinamismo es la esencia en estos planos. Combate los inhumanos actos con fuerza y con fe, que no existen dudas que salvarnos está en tus manos. Por el color de su piel, Antonio Maceo jamás hubiera sido presidente de la República en armas, ni hubiera podido tener un desenlace de un matiz diferente. El miedo al negro, ladrón desaforado y sanguinario, con pullas de jiquí como cuchillos, varas de cuava y yaya como lanzas o pisgas, individuo salvaje procedente de belicosas tribus, aspaviento legítimo en la época cuando la codicia del negrero español inundaba la isla de africanos, había calado tanto en la sociedad decimonónica, que pensar en Maceo como supremo jefe era un designio utópico. Su color devaluaba su grandeza, infundía temor en quienes sospechaba una negra república guiada por el titán y sus adeptos. Incluso cuando cayó en la escaramuza sin brillo de Punta Brava, The New York Herald vertió con desvergüenza la falta de color en su caída, y el diario parisino La República Cubana introdujo el falso tema de la traición negra de su ayudante, el doctor Máximo Certucha. Por el color de su piel, el lugarteniente general del ejército libertador, José Antonio de la Caridad Maceo Grajales, solo podía aspirar a la ausencia de luz visible que es el negro. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia. Los dos puntos más importantes del programa revolucionario. La verdadera luz le sobra. Hay una frase que a mí me gustó mucho de las lecturas de la Edad de Oro que dice, parafraseando, ser útil es mejor que ser príncipe. Yo también soy escudo de espada. Que van a tiempos, que van a nuevos. Que van a tiempos, que van a nuevos. Y continuamos en este streaming en Cuba, el diálogo con el invitado de hoy acá a nuestro estudio. Se trata justamente de Santiago Ronnie Feliu, quien es el realizador audiovisual encargado de realizar una serie que se titula Somos Escudo y Espada. Y estábamos hablando, Feliu, justamente de que es un recorrido por el criterio de los jóvenes y su opinión, digamos, en torno a la defensa de la nación desde el arte y la cultura. Y usted decía que no solamente hay jóvenes en esta serie cuya profesión se relaciona con el arte y la cultura, sino que también, por ejemplo, veíamos ahí a un especialista de relaciones internacionales. Coméntenos entonces cómo se amplía este concepto para que esté la voz de los jóvenes desde cada uno de nuestros espacios. Sí. La idea, y qué bueno que pusieron a Fran. Fran, ese joven que salió ahora mismo ahí, hoy es un joven diplomático cubano que está trabajando en nuestra misión en Estados Unidos. En ese momento era miembro del comité de base nuestro aquí. Y así son nuestros jóvenes, que están realmente cumpliendo misiones que a veces no los valoran en toda su magnitud. Y son jóvenes muy valiosos, muy talentosos. Pero a mí me interesaba mucho el trabajador simple. O sea, que no es tan intelectual y, sin embargo, también se siente escudo y espada desde sus posiciones. Y yo creo que eso es muy bonito ver que uno vea toda la gama de la juventud cubana, incluso en centros como este, con estructuras, instituciones como estas. Y ya se han interesado instituciones como la Casa del Alba, que tiene 12 jóvenes. Esos jóvenes muy relativos, porque, como dice la canción, joven ha de ser quien lo quiera ser. Yo me siento joven, con mis 69 años. Pero, en fin, y también los jóvenes de la Biblioteca Nacional, aunque hay un equipo de extraordinaria valía y avanzados en edad, pero hay un grupo de aproximadamente unos 15 jóvenes que también lo queremos incluir aquí. Podríamos incluir a nuestra generación, una muchacha joven como tú también, pero de otra generación, o la mía. Pero creo que en estos momentos es que es sumamente importante que nuestros jóvenes se pronuncien con sus palabras. No que nos busquen un gran discurso, que no asuman poses, como dice Silvio, de lucecitas montadas para escenas. No. Que hablen como son, con sus propias palabras. Algunos de ellos terminan con alguna frase de Martí, uno terminó con una frase de Einstein, pero que hablen con sus palabras, con lo que sienten. ¿Qué ha significado para usted, Feliu, tener a cargo estas series que, de alguna manera, posicionan el arte y la cultura cubana? Primero, con la cultura es lo primero que hay que salvar, donde se muestran una serie de personalidades y de la creación de aquellas instituciones culturales fundamentales a los inicios, digamos, del establecimiento de la política cultural cubana. Y ahora puedes mostrar también el criterio de los más jóvenes. Mira, un gusto, un reto, una satisfacción. Porque, en definitiva, trabajar con jóvenes siempre lo forma uno. Yo soy profesor de formación, periodismo lo hice después. Por tanto, yo creo que es muy importante y es muy enaltecedor para uno mismo, para aquello de que honrar honra, tú honras a esos jóvenes y, de alguna manera, te honras tú mismo. Ese socialismo, esa Cuba de hoy, yo creo que es muy importante y es bonito y es importante que se haga. Bueno, pues muchísimas gracias a Santiago Ronifeliú, realizador audiovisual que, a través de su oficio, pues ha dejado visible el criterio de los jóvenes cubanos, no solamente desde el punto de vista artístico y cultural, sino también desde todos los espacios, defendiendo a nuestra nación con esta serie que se llama Somos Escudo y Espada. Ser culto y próspero es el único modo de ser libre. Yo también soy escudo y espada. Yo brindo un servicio al Ministerio de Cultura. Yo soy escudo y espada. Que van a tiempos, que van a nuevos, que van a tiempos, que van a nuevos. Que van a tiempos, 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 que van a tiempos. Pero si siente de la patria el grito Todo lo deja, todo lo quema La gente ya empieza a tener la certeza a partir de las pruebas que empiezan a aparecer que para nada son una sorpresa para muchos de nosotros porque estamos acostumbrados a que ocurra que en cuanto aparece cualquier movimiento detrás siempre está la relación con los Estados Unidos con la USAID, con la Fundación Cubana Americana, con cualquiera Entonces nosotros tenemos todo el derecho a defendernos ahorita te dije, somos mayoría y vamos a seguir siendo mayoría siempre siempre porque ha sido mucho lo que le ha aportado a los ciudadanos de este país la revolución cubana ha sido muchas las conquistas que hemos tenido siempre vamos a estar en el camino de hacerlo perfectible esa revolución perfectible porque es todo el anhelo que tienen los seres humanos pero perfectible dentro de las ideas que hemos defendido que son las ideas del socialismo ese es su lema, su religión y vamos despidiendo así nuestro streaming Cuba de hoy desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba también cantando a mi nación justamente otra de las series que ostenta en el canal de YouTube de nuestro ministerio y que usted puede disfrutar si se acerca a nuestras plataformas virtuales de esta serie de videoclip producidos por el Ministerio de Cultura de Cuba nos despedimos justamente con el de Karel García y el tema musical Cuba irá hasta entonces sobre la saliva corrosiva del apátrida de su virtud sobre la mentira truculenta dentro del discurso del disfraz sobre la perfidia más violenta de los cínicos del antifaz sobre la fetidez sobre el ultraje Cuba, 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 Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, 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 Cuba Cuba, 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 Cuba Tiempo de enseñar al descreído el pilo de su solidaridad Cabe estrillo firme en la utopía, estribillo de continuidad A luz de humanidad, isla que salvará Cua, 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 cua Cua, 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 cua Somos un abrazo por creer Más allá de dar o merecer Aplauso o lástima Somos tan semilla de razón Tan verso de historia en la canción De la sinceridad Que por eso Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba Rezo atravesado en la garganta De los títeres de lo imperial A pesar de su magra bonanza Y de la asfixia de su despertar Cuba sigue leal a una esperanza Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba Gracias por ver el video.